Pocas veces se puede grabar lo que van a ver. Esta mañana la Guardia Civil ha realizado la reconstrucción del asesinato de Giuseppe Nirta, un italiano muerto a tiros en águilas. El objetivo de la prueba es saber si la principal sospechosa, la novia del fallecido, pudo contaminarse de pólvora de forma accidental o si está directamente implicada en el crimen. Es una exclusiva de Código 112. Drones por el cielo, una quincena de personas en tierra. El coche del crimen en el escenario de la tragedia. La principal sospechosa y un objetivo, esclarecer la muerte de Giuseppe Nirta. Se cumplen dos años de su asesinato. Emparentado con la mafia calabresa, recibió siete disparos. El principal sospechoso fue otro italiano con antecedentes por narcotráfico y que se fugó en un permiso penitenciario. Pero se ha archivado su acusación. Ahora la principal sospechosa es Cristina, la novia del fallecido. El motivo, sus prendas de vestir tenían restos de la nube de polvo de los disparos. En la mañana de este miércoles, una comitiva judicial ha trasladado a los medios técnicos y a la sospechosa al lugar de los hechos. Esta ha contado cómo el asesino, según su versión, les abordó cuando entraban a la finca de El Charcón, en Águilas, y les disparó. Luego ha contado cómo huyó y llamó para pedir ayuda. Tras 45 minutos de explicaciones, se la han llevado. Los agentes de criminalística han seguido haciendo pruebas. Para la defensa de Cristina está muy claro. Creo que ya ha quedado suficientemente claro la distancia a la que se encontraba del agresor, que era mucho menos de la que se pensaba. Todo lo que vio, lo que escuchó, el recorrido que hizo, dónde se escondió, que efectivamente coincide con lo que ella ha dicho. De hecho, va a solicitar su salida de la cárcel. Esta prueba debe aclarar si Cristina participó directamente o sufrió una contaminación accidental por el aire.